Villahermosa, Tabasco. 7 de mayo. En la sede del partido Movimiento Ciudadano se realizan diálogos ciudadanos por Tabasco, organizados con la Comisión Operativa Estatal de dicho instituto político. Entre los objetivos de esas reuniones está el de encontrar soluciones a los problemas que más aquejan a la ciudadanía, así como preparar a sus cuadros rumbo a las elecciones del 1 de julio, ya que además de que se enfrentará al partido de estado que ha gobernado durante 80 años, hay que vencer a la mapachería y el abstencionismo, pues son los elementos que han permitido al partido de estado eternizarse en el poder. De la misma manera se instruye a los nuevos cuadros en asuntos relacionados con los postulados y estatutos del partido que ya cuenta con presencia en los 17 municipios y que sigue creciendo en liderazgos. En esta ocasión, en la reunión presidida por su dirigente Gaspar Córdoba Hernández, la candidata a diputada federal Nelly Vargas Pérez, tomó el micrófono para dirigir unas palabras de aliento a quienes con tanto entusiasmo han trabajado para que el partido tenga presencia representativa en todo el estado. Resultó inevitable que se tocara el tema del debate de los candidatos a la presidencia de la república televisado el domingo 6 de mayo, a lo que Nelly Vargas Pérez comentó. A todo, bendito a todos los candidatos a nivel nacional, es que no nunca se va. Y ayer a Nelly Vargas Pérez lo ratificó. El que es evaluado cada dos años a través de la revocación de mandato. Hoy es el Iyá en Oaxaca. Tenemos una brecha, Humberto, impresionante entre la política, los políticos y los ciudadanos. Y no es una brecha, es una cerca. Es un abandono, por eso yo vengo hablando de violencia estructural. Es un abandono por parte de las estructuras de gobiernos municipales, estatales y federales en torno al ciudadano. Al término de la reunión se entrevistó a Gaspar Córdoba sobre el mismo asunto, a lo que señaló. En los cafés, en los restaurantes, en todos lados, bueno, pues son las impresiones del debate. Yo te lo quisiera definir en dos sentidos. Uno, las propuestas de más de lo mismo, de los buenos deseos para lo que se puede hacer con este país. Y la otra, la que me llamó a mí mucho la atención, que es el problema de fondo. Lo que en este caso Andrés Manuel tocó en cuanto a la corrupción, en cuanto al ejercicio del presupuesto, en cuanto a la seguridad, pero desde el punto de vista de su origen. No ha sido más que el enriquecimiento de unos pocos y el empobrecimiento de muchísimos millones de mexicanos. Previamente durante la reunión, el candidato de la coalición del Frente Progresista por Tabasco al municipio de Centro, Humberto de los Santos Bertruí, quien asistió como invitado agradeció a los presentes el apoyo que le han brindado y les pidió que busquen mantenerse unidos hasta el final para alcanzar la meta y sacar adelante al municipio y sus habitantes. Pero además yo quiero gobernar con ustedes. Ese es el compromiso que hago aquí. Vamos a gobernar juntos el municipio. Vamos a gobernar con este partido. Vamos a hacer que este partido también crezca en el municipio del centro, mucho más de lo que ya lo han hecho crecer sus derechos. Y quiero decirles que se lleven a sus casas la convicción de que Humberto de los Santos Bertruí tienen un amigo, pero que también van a tener a un buen presidente. Un presidente que va a estar siempre con la gente, trabajando intensamente todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, para que juntos podamos no solamente lograr el triunfo el 1 de julio, sino que podamos lograr juntos verdaderamente mejorar al municipio de Humberto. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.